Música Hola estimados amigos, estamos un día más en el Harodromentuki, Club Aéreo de Ovalle, Sierra Charlie, Oscar Víctor, la salida norte de la ciudad de Ovalle, la Pela de Limarí. Hoy día vamos a realizar, mediante la Federación Aérea de Chile, vamos a realizar, gracias al auspicio del soporte de la Federación Aérea de Chile, un reentrenamiento de nuestros pilotos, consistente en aterrizajes de precisión, marcamos nuestra pista con tres rayas, y la idea es pegarle lo más cercano al centro posible, pegarle entre comillas, ojalá no pegarle, sino que posar suavemente en nuestro avión. Ha sido un año complicado en cuanto a horas de vuelo, tenemos muy pocas horas de vuelo de nuestros pilotos, por lo tanto es muy importante para nosotros poder volver a entrenarnos, volver a hacer actividades, manteniendo todos los resguardos sanitarios, ustedes me ven, yo estoy solo aquí, por eso no uso la mascarilla, y bueno, los invitamos hoy día a acompañarlos, les vamos a mostrar un video con los highlights del día, donde verán nuestros aviones, el Papa Lima Charlie, donde uno de nuestros socios, el Alfa, Alfa, Juliet, realizando aterrizajes de precisión, en el marco de nuestra recapacitación de nuestros pilotos, y van a tener la pericia, porque obviamente andar en avión no es lo mismo que manejar un auto, tal vez, hay un tema de coordinación, uno para el avión usa todas las extremidades, los pies, las manos, las manos en la caña y en la potencia, entonces hay que coordinar muy bien el cuerpo, y eso de entrenamiento, si no se usa en el tiempo, se pierde, así que es muy importante que volvamos a volar, volvamos a entrenarnos, para mantenernos peritos en los clubes aéreos del Chile, en general la aviación general está al servicio del país, cuando hay emergencia, cuando hay problema, somos nosotros los primeros que podemos llegar, y ayudar en caso de catástrofes, temblores o terremotos, así que hoy día vamos a tener un entretenido día, vienen los amigos del club aéreo Serena, y vamos a tener un súper entretenido día de actividades, vamos a compartir algo al almuerzo, ahí vienen llegando ya la gente Serena, y vamos a partir con nuestro entrenamiento, con nuestros pilotos, y veamos que tal lo hacemos, lo más importante, otra cosa es con guitarra dicen, así que vamos a ver que tal lo hacemos, volviendo a la actividad aérea, hemos mantenido una mínima actividad de pericia, durante estos meses más duros de virus chino, pero ahora hay que volver, aprovechando que ha bajado un poco el nivel de contagio, y volver a retomar un poco las actividades, siempre manteniendo las medidas sanitarias, a las que el club se ha inscrito, y nos van a permitir hoy día, volar. Acompáñennos a ver las actividades, la idea es que la federación, les cuento todo junto, porque nos preguntaron todo, la federación, como no hemos volado mucho, esos fondos se romperon, la federación de los pilotos, y es un llamado a terrestar, que es lo que vamos a hacer hoy día, nosotros se inscribieron en el club, se hizo una convocatoria abierta, se inscribieron 7 pilotos, y me traje unos completos, para después de la actividad, y a las 11 y media va a llegar Serena, que vienen a hacer la misma actividad acá, ya, pité cuatro líneas, una a los 300 metros, la otra al ojo debe estar a 80 metros, o 60 metros, no, debe estar a 30 metros en la primera, y entre los dos, pité dos líneas a un metro y medio, entre las que andan en la zona de Paja. O sea, la que hay que pegarle, se supone que una más ancha, por eso, es que viste dos, dos a un metro, para que quede, por favor. Lo que pasa es que, en definitiva, hay tres rayos, son la final, la de inicio, y esta que es la central, que supuestamente era más gruesa, pero se hicieron un corte, entonces, donde hay que pegarle, es el centro. Esto es la imitación, de un aterrizaje, de un portavilloso. Es decir, si tú caes antes de las líneas, te mataste, y si caes después de las líneas, te matas, te matas. Y si se realiza lo que le decía el presidente, también, hay otras actividades para él. Hay varias modalidades, que realmente, hay una que sin potencia, no voy a tocar nada. Y la otra es con todo, o con implafo, o con impotencia, o con el golpe. La idea de esta, es que como hemos volado poco este año, estábamos con menos experiencia, sin fungones, y la idea tampoco es hacer cagar el avión, porque no tiene susto. Entonces, lo que voy a poner, voy a poner la camioneta un poquito pasado, para que agarre todo el... O sea, no va a ver donde... Ah, perfecto. No, no, no. De hecho, lo único que tengo que hacer, después voy a editar el video, voy a hacer los siete aterrizajes juntos, junto al brief, la pintura. Nada, no vamos a ver de nariz juntos. No, no. ¡Gracias! Estamos muy contentos hoy día, acabamos de terminar una super provechosa jornada, donde gracias al apoyo de la Federación Aérea y el Instituto Nacional de Deportes, pudimos hacer un reentrenamiento de nuestros pilotos, estuvimos haciendo aterrizajes de precisión, simulando un portaaviones en nuestra pista, así que bueno, muy muy contentos, vinieron varios pilotos del club, volamos con el Papa Lima Charlie y el Alfa Alfa Juliette, y además vino gente del Club Aérea Serena para hacer también prácticas acá, compartimos un momento super agradable, donde de camaradería, horas de losa, anécdotas, nos reímos un rato, y además lo más importante es que pudimos mantener la pericia de los pilotos, la flota de la Cuarta Región, compuesta por el Club Aéreo Valle, el Club Aéreo Serena, están a disposición, la dirección civil, a disposición de la comunidad, así que, después de todo este año muy duro que nos ha tocado por el virus chino, hoy día podemos hacer algo como lo que hicimos, ya se van yendo nuestros amigos de Serena, y estamos contentísimos, esperamos tenerlos de nuevo acá, además estamos con los trabajos de remodelación de nuestra pista, que nos va a permitir tener un aeródromo total mucho más preparado, para recibir emergencias, para recibir aviones grandes, más tráfico, y ojalá proyectarnos en el futuro para un aeropuerto internacional ejecutivo, que nos permita proyectar a nuestra comuna, proyectar a nuestra ciudad, al turismo y a los negocios regionales. Así que eso, gracias por acompañarnos en este video, estamos muy contentos de todo lo que hicimos, creo que nuestros pilotos acumularon nuevas experiencias, acumularon prácticas de vuelo, y nada, los esperamos acá, y estaremos haciendo actividades en las medidas que lo posible, siempre guardando las medidas sanitarias para evitar los contagios, y ahí va despegando los amigos de Serena, que se van hoy día de vuelta a su base, luego de haber tenido un súper día de entrenamiento. Nos vemos, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Club Aéreo Valle, y participan.